Hola, hola, para mí, para mí. Hola, hola, nuestra planta empieza así. Saludo con los dedos. Ahora más fuerte. Saludo con los brazos. Mueve esos brazos como un pulpo. ¡Eso! Saludo con los ojos. A ver, con los ojos. A ver, a ver, mire para arriba. Mire para abajo. Ahora vamos a mirar hacia los lados. Mueva los ojitos, solo los ojos. Miren, por dentro, sí, los ojos. ¡Eso! Y volvemos a empezar. Hola, hola, para ti y para mí. Hola, hola, nuestra clase empieza así. ¿Cómo están hoy día? ¡Bien! ¡Excelente! A ver, tengo ahí primero al Vicente Bucconi. Vicente Bucconi. Vicente Bucconi. ¡Shh! ¡Shh! ¡Silencio! Escuché mal, compañero. Vicente Bucconi. ¿Qué día será hoy? ¡Silencio! ¡Martes! ¡Excelente, Vicente! Muy bien, estamos a martes. Segundo día de la semana. A ver, vamos a repasar los días de la semana. Estilo rock. A ver, vamos a poner manitos de rock. Manitos. Así como, es como la manito de Spider-Man. Sí, pero sin gritar ahora. Y vamos, todos juntos, pues, Joaquín, no se me avance. Es que soy un rock y voy a cantar muy fuerte. Soy un rock. Pero tienes que ser rockero todos juntos como un equipo. Recuerda, somos equipos. Entonces, todos juntos. Uno. Pero todos juntos. Uno. Dos. Tres. ¡Vamos! Lunes, martes, viernes y jueves. Hasta el viernes al colegio. Voy. Lavado y domingo. Me quedo en la cajita. A descansar. Papá, mamá. Y ahora, el grito de rock. A ver, quiero escuchar el grito de rock. ¡Sí! 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 Bien, esa es la actitud del rockero. Muy bien. A ver, don... Don... Don Vicente Millapán. A ver si se acuerda. ¡Shh! 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 ¡Silencio! Vicente Millapán. ¡Shh! Escuchemos al compañero. Don Vicente Millapán. ¿Se acordará en qué mes estamos ahora? Empieza con A. Después sigue Agos. ¡Agosto! Agosto. Recuerden que estamos en el mes de Agosto. Muy bien. A ver, y Matías. Matías, que el... Al otro que tengo ahí. Matías, ¿qué estación del año será? ¿En qué estación del año estamos? Empieza con IN. ¡Invierno! Muy bien, invierno. Y a ver, Nicolás. ¿Cómo está el día hoy, Nico? ¿Estará lloviendo? ¡Soleado! ¡Soleado! Todavía tenemos un día soleado. Entonces, a ver, recapitulemos. Estamos a martes, en el mes de Agosto, en la estación del año que se llama Invierno, y tenemos un día soleado. Y a ver, a ver, a ver. ¿Qué le pasó en la mano? ¿Qué le pasó en la mano ahí? Y entonces, a ver, atención, atención. Don Joaquín, ¿le puede contar a los compañeros qué fue lo que hicimos la clase de ayer? ¿Qué vimos la clase de ayer? A ver si se acuerda. A ver, Joaquín, ¿se acuerda qué vimos la clase de ayer? Sí, me recuerdo que queríamos qué hacer. ¿Ya? ¿Qué hicimos? ¿Qué vimos? ¡Excelente! Entonces, ayer empezamos a ver la letra. A ver, vamos a recordar todos el sonido de la... Vamos todos juntos. A ver, se las voy a mostrar aquí. Sí, haciendo el sonido de la... Vamos todos. ¡Mmm, muy bien! ¡Excelente! Y dijimos, además, que durante el mes de agosto, vamos a estudiar nuestro planeta y el espacio. Y para eso, les voy a contar una leyenda. Las leyendas... ¿Quién sabe lo que son las leyendas? Una cosa... ¡Espera! ¡Estrillas! Ya, por ahí va. ¡Muchas historias! ¡Historias! ¡Estrillas! Son historias. Historias muy antiguas que se cuentan desde hace mucho tiempo. Entonces, miren, vamos a escuchar la leyenda de este objeto que está acá. Miren, a ver, ¿la Noelia lo conoce? ¿Qué será esto? La luna. La luna. ¿Qué le pasó al Nicolás ahí que se enojó? ¿Qué mi perrito? ¿Qué pasó, Nicolás? Ahí después me cuenta. Entonces, vamos a contar la leyenda de la luna y de este otro objeto que tengo por acá. A ver, ¿quién lo conoce? Que levante la mano. Ahí el Nicolás levantó la mano primero. Aunque está de espalda. A ver, Nicolás. ¿Qué objeto será este de acá? El Sol. Sol. Muy bien. Entonces, vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Aquilo. Vamos a escuchar entonces la leyenda de la luna y el sol. ¿Ya? Pero atención, para poder contar la leyenda de la luna y el sol, vamos a quedarnos muy concentrados. Vamos a cerrar la boquita con un candado. Tiramos la llave bien lejos. Y vamos a abrir nuestras orejas para poder escuchar con mucha atención. Entonces, la historia se llama la leyenda de la luna y el sol. Hace mucho, mucho tiempo, el sol y la luna eran amigos. Y el sol le dijo una vez a la luna, luna, ¿te gustaría ir a vivir conmigo? Y la luna le dijo, por supuesto que sí. Y entonces, la luna y el sol se fueron juntos a vivir en una gran casa. ¿Por qué se imaginan que la casa del sol y la luna tendría que haber sido grande? A ver. ¿Cabría el sol y la luna en una casa chiquitita? ¿Pero cabría el sol y la luna en una casa chiquitita? ¿En una casa normal o tendría que ser una casa gigante? A ver, hay el gigante. Eso, tendría que ser una casa muy gigante. Entonces, el sol y la luna se fueron a vivir juntos en una casa demasiado enorme. Un día, al sol se le ocurrió invitar a su amigo el océano. A ver, ¿quién sabe lo que es el océano? ¿Quién ha escuchado del océano? Agua. El mar. El agua, el agua, bien, Nicolás. El agua, el... ¡Eso! Entonces, el sol le dijo a la luna. ¡Luna! ¿Qué te parece si invitamos a nuestro amigo el océano a visitarnos en la casa? El sol, la luna le dijo, ¡Pero por supuesto, invítalo nomás! ¡Que nos venga a visitar! Entonces, el sol viajó a visitar a su amigo el océano. ¡Le tocó la puerta! Estaba muy entusiasmado. Le dijo, ¡Amigo océano! ¿Te gustaría ir a visitarnos a nuestra casa? El océano se quedó pensando, ¡Tía! Dígame. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Quieres hacer la tarea? ¡Pero tranquilo, tranquilo! Vamos, terminamos de contar la historia para poder hacer nuestra actividad. Entonces, el sol fue a visitar a su amigo el océano. Le dijo, ¡Océano! ¿Te gustaría ir a visitarnos a nuestra casa, a mi casa de la luna? A nuestra casa donde vivo con mi amiga la luna. El océano se quedó pensando y le dijo, ¡Mmm! Pero, ¿podré ir a visitarte a tu casa? ¡Yo soy demasiado grande! Quizás no voy a caber en tu casa. El sol le dijo, ¡Pero no te preocupes! ¡Por supuesto que vas a caber en nuestra casa! ¡Nuestra casa es enorme! ¿Quién, pene? Entonces... El océano le dijo, ¡Está bien! ¿Quién, pene? No tan grande, pero la casa del sol y la luna era enorme. Así que le dijo, ¡No te preocupes! ¡Ven a visitarnos! ¡Por supuesto que vas a caber! Entonces, el océano le dijo, ¡Está bien! ¡Te iré a visitar! Al otro día, ¡Tocaron la puerta! ¡Al otro día, entonces, tocaron la puerta! La luna y el sol abrieron la puerta de su casa. ¡Era el océano! Le dijeron a su amigo, ¡Pasa, pasa! Y el océano empezó a entrar a la casa de la luna y el sol. Empezó a entrar de a poquito, de a poquito. Pero empezó a llenar cada vez más todos los rincones de la casa de la luna y el sol. Miren. El océano empezó a llenar cada rincón de la casa de la luna y el sol. Empezó a llenarse de agua. Empezó a llenarse... Empezó a ver tanta agua que la luna y el sol empezaron a subir. Porque si no, se iban a mojar. Pero seguía entrando, seguía llenándose de más agua. Así que la luna y el sol tuvieron que subir hasta el cielo. Y mientras estaban en el cielo, se dieron cuenta de otros objetos que vivían ahí. A ver, ¿qué se imaginan que vieron la luna y el sol cuando estaban en el cielo? Tierra. ¿Ya? Tierra. Pasto. Nube. Pero subieron al cielo. En el cielo. Los meteoritos. Meteoritos. ¿Qué cosa, Nicolás? Estrellas. Estrellas. Vieron meteoritos. Estrellas. Ah, le entendí. Pasto. Estrellas. Estrellas también. Planetas. Entonces, mientras estaban... Estrellas. Ah, puede ser. Quizás vieron a lena. No, no existen. ¿Qué? No sabemos si existen. Pero, atención, atención. Subieron hasta el cielo mientras veían cómo el océano llenaba su casa. El océano les dijo, amigos, les he llenado su casa. ¿Cómo van a vivir ustedes aquí ahora? El sol y la luna le dijeron, no te preocupes. Quédate tú en nuestra casa. Nosotros nos quedaremos aquí en el cielo. Descubrimos que hay muchas cosas que ver acá. Hay planetas y estrellas que nos gusta ver. Quédate tú en nuestra casa y nosotros te cuidaremos desde aquí arriba. Desde ese momento, el sol y la luna se encontraban en lo más alto del cielo. Mientras el océano se quedó viviendo en la antigua casa de la luna y el sol. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. A ver, a ver. Don Matías. A ver, ¿cuáles eran los personajes de esta leyenda? La luna, el sol y el agua. Muy bien. Y a ver, Vicente Bucconi. ¿Qué era lo que pasaba en esta historia? ¿Qué ocurría en esta historia? No se acuerda, mire, no puse atención. A ver, Vicente Millepan. ¿Qué era lo que pasaba en esta historia? Dígame que sí, sabe. A ver, tampoco se acuerda. A ver, la Noelia. A ver, Noelia. ¿Qué era lo que pasaba en esta historia? Prende tu micrófono. Ahora sí. La casa. Excelente. ¿Y de quién era esa casa? Del sol. Muy bien. Y a ver, Nicolás, ¿qué pasó cuando la casa del sol y la luna se empezó a llenar de agua? ¿Qué hicieron ellos? Salieron al cielo. Subieron hasta el cielo. Y a ver, Joaquín. ¿Qué vieron la luna y el sol cuando empezaron a subir al cielo? ¿Qué cosas vieron ahí arriba? ¿Qué vieron? Mira, están preguntando. ¿Qué vieron ahí? ¿Qué vieron ahí arriba? Pero difuérmelo. ¡Planetas! Los planetas. Vieron planetas, estrellas, meteoritos, todas esas cosas que pueden ver. Entonces, atención, atención, en su cuaderno, en su cuaderno, en el cuaderno rojo, van a dibujar los personajes de esta historia. ¿Ya? Que nos gusten. Todos, los personajes, los personajes, el Matías dijo los personajes, esos personajes que dijo, los van a dibujar. ¡La luna! Eso, el sol, la luna. ¿Y qué más? Había uno más, que también era importante. ¡El agua! El agua, muy bien. Vamos entonces, haciendo ahí. Vamos dibujando, entonces, ahí, los personajes de la historia. ¿Y le podemos hacer ojos? ¡Como quieran! Son sus dibujos. A mí me interesa que sean creativos. Si usted se lo imagina así, así será. Usa ahí toda su imaginación para ser los personajes. ¿Por qué? Ahora no. Ahora no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A mí me interesa. Tía, ¿qué página, una consulta? La página para después es la 99 y la 100. ¿Detrás de mi letra? Sí, ahora, pero primero vamos a dibujar los personajes del cuento y después vamos a trabajar en el libro. Ya, tía. Es que yo no quiero un rayo. Última vez que te arreglo el cuaderno. No te voy a aguantar tus mañayos. Ahí tienes para dibujar. Vamos, entonces, ahí dibujando los personajes. Cuando los tengan listos, me avisan. No te voy a aguantar. Mientras están haciendo ahí sus actividades, les recuerdo que... ¡Eso, Nicolás! ¿Es el océano o es el sol? ¿El océano? Tenía pinta de océano, tenía pinta de océano. Te quedó genial. ¿Lo puedes colorear ahí si quieres? Fijo, voy a dejar el pancito y le voy a volar. Estoy coloreando. ¡Eso, colorelo nomás! Les recuerdo, entonces, que están sus actividades del mes y con las semillas para la actividad del jueves. Y vamos a hacer un cabeza de pasto. ¿Y le digo cómo le voy a hacer su pelo? ¿El pelo del cabeza de pasto? Sí. ¿Lo vamos a hacer con pasto? ¿Y le voy a hacer...? ¿Le vas a cortar el...? El pelo cantón. Ah, va a ser así como... ¿Va a ser rockero? ¿Va a poder cantar en los días de la semana con nosotros? Sí. ¿Va a hacer así? Sí, pues. Hay que regarlo, Susi, para que le crezca el pelo a nuestro cabeza de pasto. Ya. Ya. Eso lo vamos a hacer el jueves. El jueves vamos a hacer nuestro cabeza de pasto. Ya. Dígame. Y yo ya estoy haciendo todo esto. Eso, haga ahí los personajes. Y les cuento que, como ustedes habían dicho, vamos a tener una sorpresa el lunes. ¿Ya le llegó algo? Dígame. Ahí llegó el máximo. ¿Qué va a decir? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué cosa? Los del planeta. Los personajes del... ¡Eso! ¿Es el sol? Sí. Máximo, estamos haciendo los personajes de una leyenda que escuchamos. A ver, ¿qué le puede decir los personajes al máximo? Estamos dibujando los personajes. Estamos dibujando los personajes. Los personajes de los... El sol, la luna y el agua. Eso. Esos personajes hay que dibujar, Máximo. El sol, la luna y el agua. ¡Eso! Y la... Terminó ya la Noelia. Muy bien. Los que terminen, entonces, pueden ir a buscar su libro, el de trazos y letras, el de las letras. La página 9-9. ¡Excelente! Ya lo tengo aquí. Los que entonces ya estén listos. La página 9-9. 9-9. 9-9. 9-9. 9-9. ¡Eso! Bien, Vicente Buchoni, muy bien. ¡Eso! ¡Uy, está muy buena esa agua! ¡Ese océano, súper! A ver, ¿qué? Y ahí es el... ¡Eso se... ¡Ya, vea! ¡Ya, vea! ¡Eso! De agua. De agua. La cámara del Vicente Buchoni, está muy divertida esa agua. Está lindo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Mamá, mira! ¡Ay! Eso, vamos ahí dibujando entonces nuestros personajes del cuento. Ahí está él. Esa... ¡Mira! Le hizo los cráteres el... Nicolás, muy bien. ¡Los cráteres! Le hizo ahí los cráteres a la luna. Los que vayan terminando entonces, van a buscar su libro, el Tetrazos y Letras, la página 9-9. ¡Noventa y nueve! ¡Noventa y nueve! ¡Noventa y nueve! ¡Esa misma! ¿Qué tenemos que hacer aquí? Tranquilo, que vamos a esperar que los compañeros terminen para poder ir todos juntos. ¡No se me adelante, Nicolás! ¡Hombre! ¡No te adelante! ¡No te adelante! Mientras tanto, se acerca el Día del Niño. Lo vamos a celebrar el día lunes. Ese día pueden venir disfrazados. Vamos a tener una actividad. ¿De qué les gustaría disfrazarse? A la casa en ese día para hacer la fiesta de... Sí, pues va a ser una fiesta de disfraces por online, para celebrar el Día del Niño. Y vamos a ver si les vamos a tener alguna sorpresa. Quería que venga acá. Pero es que no podemos estar tantas personas en un lugar. Sí, listo, mira. A ver. ¡Eso! ¡Muy bien, Vicente! Una bola de fuego. ¡Eso que es el sol! ¡Excelente! Ahora voy a hacer la luna. Vicente Buccioni es el de las letras. El libro de las letras. La página 99. ¡Haga la luna! ¡Haga la luna nomás! Hasta tengo plateado. ¡Ah! Pero te va a quedar... ¡Para la luna! ¡Excelente! ¡Excelente! Ahí el... Joaquín ya está coloreando. Voy a colorear. ¡Coloreé mientras! ¡Eso! ¡Mira, le hice un cohete ahí! ¡Eso! Hasta hoy yo fui a un astronauta. ¡Súper! Bien, Joaquín. Hasta hoy... ¡Eso es el astronauta! ¡Eso es el astronauta! ¡Eso es el astronauta que se llenó de agua! ¡Se llenó! ¡Muy bien! Cuando terminen entonces de dibujar... ...vamos a... ...buscar nuestro libro... ...el de trazos y letras... ...la página... ...99... ...99... ¡Tía! ¡Dígame! ¡No la veo! ¿La página? ¡Yo te la muestro! ¡Ah, que todavía no la comparto! ¡Todavía no la comparto! ¡Esta es! Aquí, aquí viene. Ahí el Nicolás también la está mostrando. Esta de acá. Aquí. Que todavía no la había compartido. Pero aquí está. ¡Ahí está! ¡Ya lo puse, tía! ¡Eso! Me avisan entonces cuando ya... ...estén listos con sus dibujos... ...y con la página del libro que... ...con la que vamos a trabajar. ¡Eso, Alonso! ¡Muy bien! ¡Viene esa luna! Y ahí le hizo la luna, el agua y el sol. ¡Muy bien! Entonces, Alonso, como ya estás listo... ...va a buscar su libro, el de las letras. ¡Prasos y letras! ¡Prasos y letras! La página 99. Entonces, el Alonso ya está listo. La Noelia, el Nicolás. No, yo estoy haciendo un detalle a la luna. Hágale el detalle nomás. Pero después cuando no hicimos la actividad... ...ahí... ...cambia inmediatamente el libro. Dígame, esa página, Alonso. ¿Esa? ¿Sí? Ya. El Alonso y el Máximo. ¿Tomamos? No sé. ¡Listo, tía! ¡Eso! A ver. ¿Cómo quedó? ¡Bien, esa luna. ¡Agua! ¡Muy bien! Hasta se está abarcando. ¡Eso! ¡Se está arrancando! ¡Hace! Le puse algo como de collar. ¡Ah! ¡Pero excelente! Eso, ahí el Máximo ya hizo el sol, el mar, el océano y la luna. Entonces. A ver los detalles. ¡Ah! ¡Alice, un astronauta! ¡Muy bien! ¡Mira! ¡Ahí está su collar! ¡Ahí está su collar! ¿Un collar de agua? ¿Lo veo? ¿Lo ves? Ahí lo veo. Sí, lo veo como de estrella. No es una persona. Un collar de persona. Un collar de persona. ¡Excelente! Entonces. Vamos. ¡Agua, agua, termino! Vamos terminando el dibujo para poder hacer la actividad. Entonces, los que ya tienen ahí su libro. Atención, atención. Miren lo que tenemos acá. Esto de acá es una receta de esta comida de acá. A ver si la conocen. Este es... Es como un... Se llama mermelada. Mermelada. ¡Mermelada! ¡Muy bien! ¡Todo bien, Matías! Es una mermelada de... Miren, ¿conocen estas frutas? ¡De mora! ¡De mora! ¡Muy bien! A ver, ¿y a quién le gusta aquí la mermelada de mora? ¡Ey, esta es mi astronauta! ¡Eso, Vicente! A ver, ¿a quién al Nicolás le gusta la mermelada de mora? ¿A quién más le gusta la mermelada de mora? ¡Eso! Y a ti, Vicente Villapán, ¿te gusta la mermelada de mora? Porque nunca la he probado. ¡Nunca la he probado! ¿A mí me gusta la mermelada de mora? ¿A mí me gusta la mermelada de mora? ¿A mí es la más rica? A mí es la que más me gusta. La mermelada de mora. A mí me gusta. A mí me gusta. ¡Ay, mírala, Alonso, también le gusta! ¿Al Vicente Buchoni también te gusta la mermelada de mora? No lo vi, nunca lo probé. Yo he querido... ¡Tampoco la he probado! ¡No han probado la mermelada de mora! Entonces, los que no han probado la mermelada de mora, les voy a dejar de tarea probar la mermelada de mora. A ver si les gusta. A mí me encanta por lo menos la mermelada de mora. Entonces, atención, atención. ¡Sí, me quedé! ¡Sí, la probé! ¿Y te gusta? ¡Sí! ¡Es muy rica! Entonces, atención, atención. Miren acá, les tengo una receta de cómo hacer la mermelada de mora. Para hacer la mermelada de mora, necesitamos primero... A ver, ¿qué necesitaremos para hacer mermelada de mora? A ver, ¿qué se nos va a correr? ¡Azúcar y moras! ¡Azúcar y moras! Muy bien. Necesitamos entonces un kilo de moras y un kilo de azúcar. ¡Mamá! ¡Silencio, silencio! Lo primero que vamos a hacer, a ver, ve ahí el número uno de su libro o de la pantalla. Paso número uno. Lo primero que hay que hacer entonces es lavar las moras. ¿Con qué tendremos que lavar las moras? A ver, dos... ¡Con agua! ¡Con agua! ¡Con agua! Se congelan como que atrapan mariposas. No, pero no se congelan. Con este que se llama colador, le vamos a quitar el agua, le vamos a sacar el agua. ¿Ya? Entonces, lavamos primero las moras con mucha agua y las vamos a escurrir, o sea, a sacarle el agua, con un colador. ¡Atención, atención! ¡Paso número dos! ¡Atención! ¡Paso dos! ¡Atención, atención! Vamos a colocar las moras y el azúcar en una olla y las vamos a dejar hervir por una hora. O sea, vamos a echar las moras y el azúcar en una olla y las vamos a poner al fuego. ¡Atención, atención! ¡Paso número tres! ¡Tres! ¡Paso número tres! Vamos a ir revolviendo de vez en cuando nuestra mermelada y cuando se vaya poniendo más espesa, o sea, un poquito más durita, le vamos a ir echando aquí, a ver, ¿qué le vamos a ir echando, doña Noelia? ¡Agua! 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 ¡Le vamos a echar agua! Y cuando ya tenga una consistencia de mermelada, la vamos a sacar del fuego y la vamos a dejar enfriar. Una vez que esté fría, la vamos a guardar, ¿dónde la vamos a guardar, Joaquín? ¿Qué? ¡En un frasco! ¡En un frasco! ¡En un frasco! ¡En un frasco! Eso, en un frasco, o en un pote, y lo vamos a dejar bien tapado. Y cuando ya esté... Un frasco, está mermelada. Y cuando ya lo habremos, la hayamos guardado, lo vamos a, podemos disfrutar de una rica mermelada de mora. A ver, primero, antes de hacer la actividad de la página 99, vamos a seguir con la página 100. Atención, página 100. ¿1-0-0? Miren, ¿de qué era la receta? La receta que acabamos de hacer, ¿de qué era? ¿Era de helado? ¡De mora! ¿De mermelada de mora? ¡Mermelada de mora! Entonces, vamos a encerrar en un círculo la respuesta correcta. Encierra en un círculo, entonces. En la página 100. Eso, en la página 100. 1-0-0. Va a encerrar, entonces, la respuesta correcta. En la página 100. Eso, ¿encerró la respuesta correcta? Sí. Eso, entonces, de mermelada de mora era la receta. ¿Y cuáles eran los ingredientes para la receta? ¿Azúcar y leche? ¡No! No, no, era azúcar y leche. ¿Era sal y limón? No. No. Tampoco. ¿Mora y azúcar? ¡Sí! Sí. Sí, entonces, esta silla la encerramos en un círculo. No, tía. ¿Qué? Dígame, Nicolás, dígame, 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 dígame. ¡Saltá la olla! ¿Va a terminar la clase? ¿Se está quedando sin batería? Pero nos queda poquito, Nicolás, nos queda poquito. Miren, en el recuadro de aquí abajo, en este rectángulo, vamos a dibujar alguna comida que nos gustaría comer con mermelada. Por ejemplo, si a alguno le gustaría probar las tostadas con mermelada de mora, dibuja aquí unas tostadas con mermelada de mora. ¿Cuánto mora? ¿También puede quedar rico el helado con mermelada de mora? ¿O la jalea con mermelada de mora? Yo no la probaba, pero me dijeron también que era rico. Oh, también puede ser. A ver, ¿qué más podría ser? ¿Qué más se les ocurre con mermelada de mora? ¿Unos berlines con mermelada de mora? ¿Un queque con mermelada de mora? ¿Waffles con mermelada de mora? Entonces, eso lo van a dibujar en el rectángulo de acá. Lo que les gustaría comer con mermelada de mora. Quítalo con un morado. Igual que ese color. A mí, por ejemplo, me gustaría comer unos panqueques con mermelada de mora. A mí me gustan más queques. ¿Le gustan los panqueques? Son muy ricos los panqueques. Voy aquí a dibujar un panqueque de mermelada de mora. ¿Ves? Ahí está mi panqueque. Dibujo un panqueque. Y aquí está la mermelada. Vamos. Vamos. ¿Qué es eso? ¡Dibujo panqueques! ¡Eso! ¡Tía! ¡Eso me es un panqueque! Es que me quedó feo, pues, Matías. ¡Ja, ja, ja! ¡Los panqueques son redondos! Es que este está... Es un panqueque que está enrollado. ¿Se comen los panqueques estirados? Pero eso no tiene... Eso tiene que dibujar. No se puede hacer así. Así que... Pero es que el panqueque es redondo, pero después lo doblamos. Y cuando lo doblamos... ¡Ja! ...nos queda ahí el panqueque. Con mermelada de... ¡Ja! Con mermelada. ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué es eso? ¡Ja! ¿Qué es eso? ¿Cómo el panqueque? ¡Ja! O si quieren una tostada con mermelada de mora, esta va a ser una tostada con mermelada de mora. ¡Ja, cofe! ¡Dígame, Alonso! ¡Día, cabrón! ¡Dígame nomás! ¿Qué va a tirar en la calle? ¡Falta poquito! ¡No como yo! Cuando terminen entonces de hacer la comida que les gustaría probar con mermelada de mora... ¡Atención, atención, acá! ¡Miren! Esta receta... ¡Máximo! Esta receta... ¡Atención, atención! ¡Me muestro! ¡Ira! ¡Ira! Vamos a volver entonces a la página 999... A la página 999... Esta receta está llena de letras M... Miren, aquí tenemos una letra M... ¿Dónde más habrá otra letra M? ¿Dónde habrá otra letra M? ¡La segunda! ¡La segunda! Entonces, vamos a buscar entonces... ¡La tercera! ¡La tercera! ¡La tercera aquí también! Entonces, vamos a buscar todas las letras M que estén en la receta. En todos lados. Miren, aquí, por aquí, por aquí. También pueden haber letras M por aquí. A ver... Van a encerrar en un círculo entonces todas las letras... ¡En la mermelada! ¡En la mermelada! Exactamente. Yo ya no las había visto, pero alguien me las dijo ahí. ¡Yo! Usted, pero no en el curso anterior. También me las habían dicho. Y a mí se me había dicho. ¡El lado de... Esa cosa... Las letras... Vamos encerrándolas en un círculo, Nicolás. Todas las letras... Aquí se las muestro por si... Un círculo. Recuerden que las letras M son... Subir el cerro, bajar el cerro, subo el cerro, Bajo el cerro. O también puede ser... Subir el cerro, bajar el cerro, subo el cerro y bajo el cerro. Esas son dos letras que podemos encontrar. ¿Uno? ¿Uno? Vamos entonces ahí encerrando en un círculo todas las letras que encuentren. ¿Quién es ninguna? Ninguna más. Busque, busque, busque. Yo encontré, a ver, tengo una, dos, tres, tres, cuatro, cinco, seis, siete, no, siete, 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 siete. Tía, te senté las mermeladas. Es que no se las voy a soplar. Solo les di de ayuda estas de acá, pero las otras no se las voy a, se las tienen que buscar ustedes. Tía, miren. Miren aquí, aquí también hay unas letritas. Tía, hay una. ¿Solo una? Revisa bien, revisa bien. Revisa bien, hay más de dos. ¿Aquí? Ajá. Oye, aquí hay otra. Tía. Ponte. Hay dibujitos de aquí, po. En la mermelada, po. Pero vamos. Es que no, pues usted lo tiene que hacer. Vamos, vamos. Currirlas en un colador. Vamos, entonces encerrando en un círculo las letras, mmm, todas las que encuentre. Miren acá, les voy a dar una ayudita también aquí. Aquí hay una chiquitita que es... Ah, Nicolás pilló. Pupu, pupu. A ver qué otra más encuentran por ahí. A ver. Eso, Noelia, muy bien. Eso, Noelia, a ver. Vamos a ver cuántas encontramos. Una, dos, ahí tenemos tres, aquí tenemos cuatro. Cinco. Una, seis. Aquí los ingredientes, otra, siete. Ahí esa chiquitita, ocho. Sí, mismo, sí. Aquí otra chiquitita, nueve. A ver, cuáles, cuáles, cuáles. Eso, tenemos nueve ahí. Llevamos diez. Después aquí tenemos otra. Once. Aquí otra más. Doce. Doce, doce, doce. Aquí otra más, miren. Tengo trece. Trece. Y aquí hay otra. Catorce. Catorce, encontré yo. Entonces, busque ahí las letras. ¡Me encontré la otra! Excelente, Vicente Buchoni, muy bien. Listo, tía. Eso, Vicente Millapán. Eso, Nicolás. ¿Quién más está listo? Está listo entonces los dos Vicentes, el Nicolás, la Noelia también dijo que estaba lista. ¿Quién más? ¿El Joaquín estará listo? Eso. Eso, Joaquín. ¿El Alonso estará listo? ¡Catorce! ¡Bien! ¡Eso! El Matías, el Alonso, el Máximo, habrán encontrado las letras. ¡Eso, Nicolás! Muy bien. ¡Bien! ¡Bien! ¡Encontramos trece! ¡Bien! ¡Eso, eso! Entonces, los que todavía ahí siguen buscando, no se preocupen. Todavía hay tiempo, ¿ya? Ahí la siguen buscando y me lo pueden mostrar mañana o si no me mando una foto de cómo le quedó. Nos vamos entonces a despedir. Vamos todos juntos a despedirnos. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Vamos! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Nuestra clase termina así! ¡Excelente! Nos vemos entonces mañana en una nueva clase. ¡Chao, hijo! ¡Chao! ¡Recuerden venir a buscar sus materiales! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao, Joaquín! ¡Chao, Gaby Lula! ¡Chao, Virgen Lula! ¡Chao, Matías! ¡Chao, Loli! ¡Chao, Máximo! ¡Chao, Vincencio Semillas Pan! ¡Cuídense mucho y nos vemos mañana! ¡Cuídense mucho! Y recuerden que están las semillas para su cabeza de pasto. ¡Vamos a hacer un cabeza de pasto!